Hola, hola, sobrinas y sobrinos, ¿cómo están? Como ya se dieron cuenta en el título de este video, les vamos a regalar un pase para que puedan disfrutar de toda la increíble experiencia que Tomorrowland Around the World tiene para todos nosotros. Lo único que tienen que hacer es seguir nuestras playlists en Spotify, Tomorrowland 2020, Empo MX y más Nescafe 2003-2013 y mandarnos un correo a tomorrowland.empo.tv con capturas de pantalla donde demuestran que ya hicieron todo esto. Si son de los primeros 100 en hacer este procedimiento, les vamos a enviar por mail su código de acceso para Tomorrowland. Recuerden revisar su bandeja de spam. Les dejaremos los links de las playlists en la descripción. Gracias por ver el video.